Pero que lengua que se agita desmedida provocante sin temor Pero que lengua que levanta hasta los muertos sin temor a profana Si la ves cerca, cápate, de su movimiento, cápate, qué lengua más mala, cápate, cápate y bien Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Que lo que pase en tu casa, que no se entere en por ti o nena Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Que lengua más visperina, que no hablo, no lo digo yo, tú ves Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Del cuento el chisme transporta su maldad con mala fe Habla lo que no le importa y cuenta lo que no ve Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llevo Esa lengua que no calla, que el ser supremo me barca Pero que lengua más larga, que parte Dios o la vaya Quieto, quieto, bella dos lenguas llego Quieto, quieto, bella dos lenguas llego Quieto, quieto, bella dos lenguas llego